cómo están espero que estén muy bien bueno les voy a enseñar unas compritas que voy a hacer al dólar miren encontré este polvo súper bueno es un polvo trae sur su esponjita y todo abajo este es un polvo pero un poquito más oscuro del bueno de mi tono verdad pero a mí me gusta usarlo si agarró nada más poquito por un punto y miren y me da color en las mejillas en los cachetes poquito acá un poquito por acá y ya súper bueno me encanta ya he usado yo de esta marca así que me ha gustado me ha gustado igual la brocha miren la brocha es la misma es la misma esta brocha ya tiene mucho tiempo que la tengo yo creo que ya como año y medio yo creo que la tengo así que bueno que encontré este súper contenta porque me encontré este polvito también miren compré servilletas me compré cuatro de estas a la otra está ya de ese lado pero bien qué bonita ya saben que el dólar siempre saca sus colecciones que primavera verano otoño invierno siempre esta colección de primavera que sacaron me encantaron hacer billetes y también de los dos lados trae las yo dije me encantaron agarré cuatro más que la otra la tengo del otro lado las servilletitas me encantan porque yo la ocupo aquí para limpiando todo no la cuelgo mi estufa porque mi estufa no tiene nada para colgar es de la súper moderna de la elegante y no bueno le voy a enseñar o también me traje este para mi planta me pongo tengo una planta en especial que voy a poner aquí que es planta de sombra para tenerla adentro de la casa y compré esta para que el agua no esté chorreando goteando nada súper bueno que me encantó ahora sí les voy a enseñar a cambiar las pasas agarré cuatro tacitas de estas miren qué bonita el color me encantó súper bonito miren es el mismo diseñito que las servilletas de las tacitas agarré cuatro un jueguito un jueguito con nosotros en mi casa somos somos cuatro así que por menos miren uno para cada quien me agarré cuatro tacitas los ratitos pequeños así también como para sopitas o cosas igual el diseñito me encanta miren qué bonito agarré cuatro de esos cuatro de cada cosa también me compré estos también miren los trapitos estos para la cocina había guantes para la cocina pero yo se me olvidó había los trapos esos que pone uno a miren estos son los otros los platos grandes de estos agarré cuatro se ve el reflejo porque acá enfrente tengo las lámparas que están aquí en la isla colgada que por cierto no les he enseñado la cocina pero la cocina me quedó súper buena me encantó todo bonito todo bien pues así son los platos los grandes miren aquí para ponernos enchiladas un espagueti comer súper rico de estos agarré cuatro miren ahí están así son los platos y pues les digo que hay cometido un error porque no agarré los los trapos eso que pone uno en la mesa para comer y todo había bastantes y yo no los agarré así que mismo bueno voy a ir otra vez porque esto comprar una una libreta así que cuando vaya espero que encuentre no sé porque luego esto luego la no venden yo encontré todos estos trastecitos porque cuando fui ese justo ese día los estaban poniendo así que cometió un error no compré ni el guante para el que para la cocina ni los trapitos para comer para que tuviera todo el jueguito súper completo así que esas son las completas que yo agarré en la tienda del dólar como le digo voy a regresar a ver si encuentro alguna otra cosa vamos a hacer una sopa de letra miren Pista para cuando de la escuela y hasta la capitalista voy a poner papas solamente Ya está quedando lista la sopita bueno vamos a ponerle el tomate esto es tomate molido voy a agregar la papa picada un poquito de sal de lima y listo miren quiere un poquito más de agua y ya vamos a dejar cocinando la sopita o pastita de letra ya está la sopita vamos a servir la sopita ya tengo este platito aquí para servir la sopa con las papas las letritas yo siempre le pico la papa bien chiquita que claro mi hija ya no es una bebé pero no sé siempre me ha gustado darle asilo cuando le doy alguna cosa de vegetales bien los picos bien pequeñitos bien puras letritas en el caldito ya mis hijos llegaron de la escuela así que bueno ya se van a poner a comer la sopita yo ya no voy a hacer más comida porque ayer me sobró comida de una carne que hicimos y solamente vamos a calentar un poquito de caldito y listo pues así quedó la sopita bien rica ando aquí en el corral de las gallinas pero no sé cómo agarrarla esa gallina negra no me había dado cuenta ahorita ahorita que estaba aquí les traje un a una cazuela de ensaladas lechugas y cositas así con chitas de pepino y todos los pedacitos de manzana esa gallina en la espalda tiene como que le han mordido pero hoy no le vi como hasta el hueso de la piernita pero es en la parte de arriba Necesito agarrarla y revisarla que le pasó no sé si se perdió aquí con la con las gallinas o el gallo le pegó no sé qué le pasó no creo que algún animal la de laiga mordido la verdad no sé no sé cómo agarrarla porque aquí tengo el gallo también que anda y ese gallo aunque no es a como agresivo ese no pero me da miedito porque al ver que yo voy a agarrar la gallina me va a querer seguir los otros están comiendo ya la agarré ya la revisé la puse ahí en el segundo piso porque en este el segundo piso de la casita miren la parte de acá tengo otra esas son las otras gallinas que yo traje ya se van a tener como un mes esa gallina está enferma toda la espalda tiene como que le mordieron no sé qué le pasó la verdad yo creo que usted peleó con el gallo no lo sé o el gallo está muy gordo pesa mucho cuando la se sube a su espalda para pintarla es cuando yo creo que le lastimó hasta se le ve el hueso no se la voy a dejar ahí yo creo que por lo menos unas dos semanas o un mes para que se recupere pero está malita aunque se ve bien come bien y todo yo les tengo comida acá abajo en el en el primer piso de la casita porque esta casita de dos pisos bueno la vamos a dejar ahí mira la otra y cayéndome en la espalda la cabeza ahí se va a quedar pero ya está está muy muy enferma pobrecita le puse antibiótico hay una herida y bueno vamos a esperar a ver cómo si se compone si no pues para qué lo voy a tener ahí sufriendo pobrecita por ahora la vamos a dejar ahí que se quede separada de la del resto de las gallinas traje más huevos miren aquí hay más se van a quebrar en la cazuelita porque ahí les llevé un poco de ensalada esta bandeja tengo llena de huevos y tengo más en el refrigerador bastantes tengo ya muchos me quedé súper preocupada por esa gallina tiene una herida como a la parte de mi mano así una vida súper grande la piel hasta se le bajó así para abajo yo creo que tuvo problemas con el gallo no sé cuándo y miren cuando yo trataba de agarrar la gallina brincaba para ella y para que no se dejaba agarrar esa gallina es súper agresiva bronca que no la no es esa nunca se deja que uno las agarre las coloradas y uno las agarre las alizas y todo pero las negras esa es una raza que son muy 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 broncas así que bueno me costó para agarrarlas pero miren por si fuera un poco la la pobre gallina con esa gran herida que tiene en el muslo en la pierna todavía va al gallo y se le sube encima yo dije imagínense que tengas una herida así así de grande como mi mamá y que todavía vaya el gallo te ponga y las las patotas en años bien gordo bien pesado y con las uñas y todavía que te rasque ay no que dolor de ello pues me costó mucho agarrar esa gallina ya ahorita la tengo aquí van a ver en este vídeo y grabé un poquito donde ya la tengo separada aparte en el segundo piso del de la casita porque esa casita que tengo este en la primer planta tengo los dos pollos que están súper gordos que no pueden ni caminar y en la segunda planta la puse a ella porque está enferma pero no sé yo digo no creo que no creo sinceramente que la libre y si si la libra imagínense se va a echar por lo menos un mes dos meses de recuperación esa gallina me quedé tan me asusté cuando yo la agarré y le agarro la gallina y le levanto la ala y veo cómo tiene esa gran herida yo dije esto ya está para no está ya no puede estar como para qué vas a tener una gallina y sufriendo pobrecita de ello no pero bueno también le voy a dar otra oportunidad si se puede se recupera está bien así que bueno voy a estar al pendiente de esa gallina no sé qué fue lo que le pasó pero tiene como le digo una vida súper grande y eso sí estoy a mí me preocupa me da como esa tristeza ver a mi vida que tenga enfermo que les pase algo así una vida súper grande no sé tal vez sería el mapache algo que la quiso brincar le mordió no sé pero se ve súper horrible y no le quise tengo una foto tengo el vídeo donde se le ve la herida bien grande pero no la quise poner aquí en este vídeo así que pues bueno a ver cómo cómo va a seguir la de la gallina yo espero que se mejore